Seguimos, seguimos, seguimos bailando, tomando, con producciones El Bumper, Elenita Huatay, la nueva Bona Foclor, y los maravillosos Foclor. En la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa, tienes un jardín de flores, Tienes un jardín de flores, pero que bonito jardín. De mi corazón nacieron, de mi corazón nacieron cariños, besos y amores, cariños, besos y amores. Y tu amor es para mí, y tu amor es para mí, y tu amor es para mí, y flores será en mil brazos, flores será en mil brazos. Y no sabes cultivarlas, y no sabes cultivarlas, esa planta se abre a muerto, esa planta se abre a muerto, yo, Cato, Puleo, Chiños y Michelle Herrera. Para Camilo, Paulino, Paula, Alejandrina Pérez, lo bailan, lo gozan, y nos vamos a Lima, Perú, Alberto Huatay, Edwin Huatay, y Franco Jocón, bailando, bailando, gozando, y Holanda Terrones. Tus amigos me contaron, tus amigos me contaron, que te contaron, llorando, que te contaron, llorando, te traigo una cantina, te traigo una cantina, que para mí era suspirando, que para mí era suspirando, tomando una cervecita, tomando una cervecita, recordaste de mi nombre, recordaste de mi nombre, esa es mi asita, salud, salud, Helenita. Llamaste a mi celular, llámaste a mi celular, y nunca voy a regresar, y nunca voy a regresar. Eso, eso, eso sí. Tante llora, desnumbrido, extraño de esos besos, ahora tengo otro amorcito, florete dentro de mis brazos. Tante llora, desnumbrido, extraño de esos besos, ahora tengo otro amorcito, florete dentro de mis brazos. Sebastián Correa, en San Cristóbal, bailando, bailando, en Curricio, Dalila Sánchez. Tante llora, desnumbrido, extraño de esos besos, ahora tengo otro amorcito, florete dentro de mis brazos. Tante llora, desnumbrido, extraño de esos besos, ahora tengo otro amorcito, florete dentro de mis brazos. Dale, 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 José, Jaime, Johnny García, Rosita Casillo, Pura Ventecita, Pura Ventecita, Juancito García, Gloria Núñez, Carlitos Catrejón.